Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y quiero compartir con ustedes algo que, o quiero comentar y analizar con ustedes, algo que ocurrió tan pronto como este martes primero de diciembre, con las acciones de Moderna que nos han ofrecido un potente rally durante el lunes 30 de noviembre y después el día martes primero de diciembre. El día lunes nos ofreció un fuerte movimiento alcista de aproximadamente el 20 o el 22% que ese día, el día lunes 30 de noviembre, sitúa los precios en situación de sobrecompra. ¿Qué quiere decir sobrecompra? Sobrecompra desde el punto de vista técnico, lo que nos indica es que los precios han subido demasiado rápido. La sobrecompra desde el punto de vista conceptual no implica que los precios están caros, no, o que los precios están baratos. Eso no es lo que indica los indicadores que nos señalan sobre compra, sobre venta. Lo que nos dice la sobrecompra es que los precios han subido demasiado rápido en el corto plazo, que es como si estiráramos un caucho y llega un punto en el que lo estiramos tanto que se hace muy probable que este caucho o que este resorte se rompa por la mitad y ¡pum! Y en este caso se devuelva. Esto ocurrió el lunes, subió más del 20%, se sitúa en sobrecompra. Ese día a través de nuestro grupo de WhatsApp, un grupo que la verdad tiene mucho valor, a mí me ha aportado un montón. Yo espero que al grupo también haberle aportado conocimiento y experiencia, pero el hecho es que dentro de nuestro grupo de WhatsApp, que a propósito, si quieres pertenecer a él, aquí debajo te dejo un link con los detalles y si quieres puedes estar allí. El hecho es que alguien dentro del grupo lo mencionó, dijo atención con Moderna porque está en sobrecompra y está haciendo un rally espectacular. En ese momento yo lo que le dije al grupo es, es una sugerencia de realizar operaciones, pero desde mi punto de vista esto es un corto, está en sobrecompra, esto es corto. Pero cuando yo mencioné que era corto, el RSI estaba en el nivel de 86 puntos. La sobrecompra, desde mi punto de vista, la sobrecompra usando el indicador técnico RSI es a partir de 85 puntos, estaba en 86. Yo dije, esto es corto. No es sugerencia ni consejo de inversión o de trading, pero esto es corto. El hecho es que cerró a 155 dólares el lunes y el día martes, que fue ayer, hoy es el día miércoles 2 de diciembre, el día martes, en el pre-market Moderna ya estaba subiendo 14%. El día lunes yo no hice nada, yo estaba en otra cosa y no le presté mucha atención, pero ayer martes, otra vez a través del WhatsApp, uno de las personas del grupo dice, me lo dijo por privado, Ángelo, yo me puse corta en Moderna y resulta que en el pre-market está subiendo 14%, ¿qué hago? Y entonces allí ya los reflectores y les voy a explicar por qué. Porque esto que voy a comentar a continuación, desde mi punto de vista, es como cuando el mercado te regala algo y es que tú ni siquiera te lo mereces, te lo ponen allí en la boca y lo único que hay que hacer es tomarlo. Cuando él me dijo, Moderna está subiendo en pre-market 14%, ¿qué hago? Estoy perdiendo dinero. Mis ojos se abrieron y mis oídos también se abrieron porque allí había una oportunidad. Inmediatamente miré el gráfico nuevamente de Moderna, que lógicamente era con precios de cierre del lunes 30 de noviembre y miré en una página de internet cómo estaba cotizando en pre-market. Miré Yahoo Finanzas, Yahoo Finance. Efectivamente, había cerrado el lunes a 155 y en el pre-market estaba cotizando a 174. Claro, entonces observen lo siguiente, y esto lo comenté con los alumnos del seminario cómo crecer una cuenta pequeña de trading. Observen lo siguiente, si a 155 el RSI era 86 puntos y era sobre compra, calculemos a 174 cuánto era el RSI. Desde mi punto de vista, el RSI tenía que salir, si los precios arrancaban a ese nivel, tenía que ubicarse en niveles de 93 o 94 puntos. Excesiva sobre compra, excesiva sobre compra, lo cual, por mi experiencia, es un regalo de Dios. Es algo que el mercado te lo pone allí y solamente hay que tomarlo. El hecho es que muchas personas que estaban cortas a 155 o a niveles parecidos estaban nerviosas porque estaban perdiendo el 14%. Si tú estás corto, tú vendes porque esperas que baje. Si los precios suben, pues lógicamente esta subida es pérdida para ti. Yo esperé hasta la apertura del mercado y apenas abrió el mercado, ¡guau! Me puse corto, me puse corto porque el RSI me indicaba una oportunidad para ponerse corto. Era excesiva sobre compra y en ese tipo de situaciones técnicas, tengo muchas probabilidades de tener éxito. Recordemos que siempre debemos realizar las operaciones cuando encontremos situaciones donde la situación nos favorezca. No existe ninguna situación favorable al 100%, pero sí que existen ciertas situaciones en bolsa donde algunas características ponen las probabilidades a tu favor. No al 100%, pero sí a un nivel elevado, por decirlo de alguna manera. Esto era lo que ocurrió. Yo me puse corto, me puse corto a 173,22 y adivinen qué fue lo que ocurrió. Se fue a 178, claro, cualquiera se pone nerviosillo, yo tengo mi corazoncito y uno se pone nervioso. Aquí, ¿cuál es la clave? Y este es un consejo. Cuando realicemos operaciones cortas, este tipo de transacciones son arriesgadísimas. Esto está prohibido para novatos o para personas que no tienen experiencia o que no se han entrenado. Entonces, pero aquí, ¿cuál es la clave? Como es una operación que la operación corta solamente se puede realizar con derivados financieros, como son CFDs o opciones o futuros, entonces, lógicamente, tenemos que usar apalancamiento. La clave cuando realizamos este tipo de operaciones es no excedernos en el apalancamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un margen de error. ¿Qué significa esto? Que si nosotros abrimos la transacción y el mercado al principio no nos da la razón, sino que opera en nuestra contra, si yo estoy viendo que los condicionantes técnicos están a mi favor, yo tengo que tener la capacidad para poder aguantar. Porque esos condicionantes técnicos, mi experiencia, mi conocimiento me dice que allí hay algo y que lo que tengo que hacer es aguantar y esperarlo, porque allí hay algo. Es lo que decía al principio, es como un caucho que tú estás tensando, tensando, tensando y ya cuando el RSI está en 93, 95, es que ya está al límite. Cuando ¡pah! Eso se revienta y ¡pah! te da en la cara. Y esto gráficamente lo que quiere decir es que sube, se estira y ¡pah! cae duro. Entonces allí lo que necesitamos es tener capacidad de aguante. El apalancamiento es la clave. Si yo estoy completamente seguro de que las circunstancias técnicas que rodean esa operación son favorables para la dirección de la operativa que yo acabo de realizar, lo que necesito es capacidad de aguante hasta que el mercado haga lo que yo estoy esperando que haga por los condicionantes técnicos. Subió a 178, 165, 174. Allí estuvo, creo que una hora, 173, 174, cuando ya 169. Y allí ya dije, vale, aquí empezaron a descargar. Porque claro, si tú estás, observen que en dos días había subido o en tres días había subido 50%. Entonces los que compran a 178, a 174, cuando esto ya no sube y por el contrario empiezan a encontrar vendedores, sienten, ¿qué es lo que sienten? Sienten que les han tomado la foto. Sienten que les han visto la cara de lo que sabemos. Entonces se empiezan a poner nerviosos, empiezan a pensar que han comprado en la cresta de la ola. A continuación alguien les comenta que el RSI era sobre compra. Por lo tanto el timing probablemente no era el adecuado y compraron a un precio excesivo en el corto plazo. Pero es que además seguramente había gente que había comprado muy al principio del movimiento y que ahora quería descargar. Claro, muchas de las personas que me habían comentado que estaban cortas y que no sabían qué hacer y yo llegué a un momento en que les dije, ni locos vayan a cerrar. Ni locos porque ya empezaron a descargar. Y cuando, claro, cuando el movimiento es alcista, vertical y rápido, lo que tienes es mucho espacio a la izquierda del gráfico para caer. Es una volatilidad y la volatilidad tiende a regresar hacia el promedio. Esto que yo les acabo de decir en pocos minutos, yo lo aprendí con sangre, perdiendo dinero, viendo cómo otros perdían dinero y con experiencia, pero yo te lo acabo de entregar en unos pocos minutos. Suena fácil, pero no lo es. Pero esto fue lo que ocurrió. Subí hasta 178, después retrocedí hasta el nivel que yo me había puesto corto, 173, caí hasta 169 y a partir de allí llega hasta los 131 dólares. De 178 a 131. Bueno, en mi caso, es muy fácil contar cuando te va bien, pero igual yo cuento cuando me va mal y me he quebrado tres veces y he estado en la inmunda y he aguantado hambre y he visto correr la sangre. Entonces, si cuento lo malo, pues también puedo contar lo bueno. El hecho es que cuando cayó a 131, yo lo que hice fue comprar. Cuando yo veía el gráfico, el soporte era 130. ¡Pam! Comprar, cerré el corto y ¡pam! Comprar y pasar largo. Y así es como estamos hoy. Y está bastante bien porque se compró a 131, cierra a 141, es decir, ya con beneficio. Y hoy está subiendo en el pre-market, está a 149. Empujada otra vez por la noticia de Pfizer, de que ya recibió aprobación su medicina, su tratamiento contra el COVID en Inglaterra. Y ahora mismo Moderna está solicitando aprobación de emergencia, tanto de la FDA en los Estados Unidos, como de la Agencia para los Fármacos y los Medicamentos en Europa. Entonces, ahora otra vez, ¡pum! Pero claro, siempre cuando observemos sobre compra, pensemos en una olla a presión. Se mete en sobre compra y la olla está a punto de explotar. Cuando los precios retroceden, es como cuando tú abres la válvula de la olla a presión, sale el aire, sale el vapor. Y esto, lo que ocurre en términos gráficos, es que cuando se libere ese vapor, cuando se libera la presión, otra vez los precios tienen espacio para subir, pero ahora de manera más organizada. Incluso podría hacerlo con volatilidad, pero seguramente lo puede hacer, pero de manera más organizada. Ya no está en sobre compra, la sobre compra ya no existe, y ahora tiene espacio para volver a subir, y en eso estamos. Esto era lo que les quería comentar. Si este video te pareció de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales, y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuérdalo, recuérdalo, realizar nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Es completamente gratis. Aquí abajo te dejo un link con los detalles. Revísalo, lo solicitas, y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Estará disponible por tiempo limitado, así que no te lo vayas a perder. Me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.